¡Vale! Tumbemos la careta y así no pasarán Sentados junto al fuego para nunca olvidar Los que fueron, los que estamos y los que llegarán ¿Qué hacemos con la gente que anda durmiendo en la calle? ¿Qué hacemos con la gente que hace la cola del hambre? Parque solitario en barrio decadente Soñamos un futuro que sea diferente ¡Oh! ¡Uy! ¡Que así sea! ¡Oh! ¡Uy! De todo lo que dijeron, solo una cosa es verdad Quien más tiene mucho quiere y siempre quiere mucho más Tanto fruto, tanta tierra, no puede alimentar Quien controla lo que vale, decide quién comerá No hay derecho a la violencia, a la niña, a la mujer Somos la diferencia que nadie quiere ver Mareas de protesta invaden la ciudad Son nuestra demanda y se tienen que escuchar Algo está pasando, algo tiene que pasar Tumbemos la careta y así no pasarán Sentados junto al fuego para nunca olvidar Lo que fueron, lo que estamos y lo que llegarán Lo que fueron, lo que estamos y lo que llegarán Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando ¡Oh! 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 Algo está pasando Algo está pasando